Ya es 21 de la mañana, esta radioactiva te pone bien, recuerden que este fin de semana estaremos con los discos de YouTube con Gnome y les cuento que también en la página de la rock actividad estará la canción Mujer Cana de los Aterciopelados que es campeona, música alternativa suena en radioactiva con nuestros amigos de los Aterciopelados estaremos hablando próximamente en radioactiva te pone bien, aquí está Mujer Cana